Ok, mira, ahí está, mira. Para que lo sepas, bueno, de todas maneras, voy a empezar con esta parte. Hola a todos, bienvenidos a New World. Voy a comenzar una partida con mi hermano en esta ocasión, que de seguro debe ser más de nivel alto que yo. Nada más, mi hermanito, para que lo sepas, mi personaje se llama Fan, como fanático, ya sabes, Fan, y Dul, con D-U-L. Te encontré. ¿Sí? Perfecto. Endinas Embrys. Ahora, mi bro, nada más te quiero comentar lo siguiente. De seguro tú has de ser nivel mucho más alto que yo, porque sí, ya sé que tú has estado jugando. Yo, la verdad, no le he podido viciar bien. Pero yo soy siete. Ah, no es bastante bien, yo soy doce. ¡Ah, su máquina! Y yo, todavía no he terminado ni las misiones de inicio, ¿ok? De hecho, ahorita, déjame ver en dónde rayos estoy, cumplió esa misión y me largo a la ciudad. Tú estás en primera luz, entonces. Sí. Va, voy a intentar estar en primera luz. Ok, escucha, escucha, escucha. Te lo comento rápido. Ah, mira, están atacando a nuestro territorio. Ok, yo soy el verde, así de sencillo, para que ubiques. Ah, ya, ya. De hecho, estoy bien cerca, ya voy para allá. Sí, de seguro tú eres de los enemigos, están atacando por todos lados. De hecho, dice invasión inminente, tenemos varios puntos rojos. Este, creo que esto ya fue. Pero no, 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 no. Refugio Glauco se llama. Ok, ok. Sí, en la casita donde estás, ¿no? Sí, sí, estoy en mi pequeño hotel. Ok, bueno. Aquí la gente, pues, está corriendo, pero creo que es natural aquí. A ver, mi bro, tú creo que ni siquiera te he presentado, ¿verdad? O sea, tú no has saludado, ¿verdad? Saluda vamos a cámara en lo que yo leo esto. Te doy la bienvenida a guardar el viento. Siempre estamos encantados de recoger a la gente de paso. O incluso a nuevos residentes. Me gusta porque todos aquí hablan en español. Sí, muy bueno. Y llamo bien la hermandad. Ah, entonces estoy contento. Bueno, una compañía. Aquí les llamo compañías. Oye, y tú, entonces, tu grupo, ¿de qué color es? Porque se me hace que tú te unices a los más poderosos, ¿verdad? No sé, nada más me unía a los amarillos. De hecho, los más poderosos ahorita son los verdes. Ah, tienes toda la razón. Yo no he elegido. Pero entonces tú eres el amarillo. Sí. Ok, ok, ok. No, chistosamente no he perdido. Esa zona es muy... Sí. Oye, ¿y aprendiste a usar la subasta? Tengo. Más o menos. Porque sí compré cosas, pero vender, no sé si ya vendí o no he vendido. No me ha salido nada de que... Oye, si te vendieron artículos. Ah, no te preocupes. Yo ya... Otra cosa es que también está... Ajá. El subasta es muy corto. Es dependiendo de la ciudad. Sí, la subasta es por ciudad. Está chido, ¿no? Pero puedes checar los precios de otras ciudades y irte a esa ciudad. ¿Sí sabías? Sí, pero... Sí, más o menos, pero... El problema está en que... Este... Ay, te llamas Alfrión. Alfrión Santini. Alfrión S. Sí. Ok, bueno. Si la gente ve esos videos, ya te puede agregar como amigos también. Mira, si tú entras... ¿Aquí ya me llegaste? Sí, sí, ya te acepté la invitación. Mira. Tú haz esto. Cuando tú vayas a entrar a la subasta, te salen tres pestañas. Comprar, vender y mis ofertas, ¿ok? Ay, me mandaste invitación a grupo. Qué chido. Eh, rechazar. No, no es cierto. Aquí está. Aceptar. Ok, mira. Tú le das click en vender. Y le das luego click en todos los objetos. ¿Ok? En la sección de todos los objetos hay ya lo que te va a interesar. En esa sección de todos los objetos vas a ver, digamos que... Gente que... Vamos a imaginar como el mundo real, ¿sale? Imagínate lo siguiente. Hay un tablero en donde tú puedes agarrar y escribir en un papel. Estoy buscando piedras de azabache, por ejemplo, ¿no? Estoy buscando pintor para mi casa. O estoy poniendo ejemplos en la vida real. Estoy buscando... Eh, alguien que me venda frutas y verduras, ¿no? Manzanas. Y pegan ese letrero. Entonces tú aquí, en vez de dejar algo a que la gente lo compre porque quiera, puedes checar si hay alguien que está queriendo comprar en este preciso momento lo que tú... A ver si hay algo que tú tengas. O sea, por ejemplo, ahorita en este pueblito, la neta, hay solamente... Están buscando mosquete, granacha, granacha, opa lo imperfecto. Nada de lo que yo tengo, por desgracia. Pero, oye, aquí por lo menos puedes venir de vez en cuando y si hay alguien que está buscando lo que tú estás... Algo que tú tengas, lo puedes vender en el instante. Si no, lo puedes dejar a vender. ¿Sale? Nada más como un pequeño tip. Por ejemplo, quiero ver si... Tengo tres páginas y no, nadie tiene nada de lo que yo tengo. Ventajas. A ver. Nada de lo que yo tengo, nada de lo que yo tengo. ¡Ey! No, espérate, aquí hay recursos en bruto. Nada, tampoco. Ok, bueno. Se hace lo que se puede. De todas maneras, no te preocupes. Ofertas activas. Tengo una oferta de un objeto épico que nadie se ha llevado, al parecer. Bueno, este poblito está chiquito. Sí, no es tan sencillo. A ver, creo que en el mapa debería salirme, ¿no? Sí, ahí está el frío. ¿Seguro que tú quieres venir para acá? Sí, ya estoy en yo. Pues tú eres allá. No tiene nada que ver los territorios, no me pueden... No, yo sé, yo sé. A menos de que tengas el PvP activado. Y por ahora sí lo tenía activado, pero ya me di cuenta que sí es peligroso cuando eres chiquito. Mira, aquí hay todo un grupo afuera. Hay una party de cuatro vatos. Bueno, yo estoy yendo hacia ti también porque... Si tú ya eres amarillo, lo mejor es estar en la zona amarilla. Así que mejor yo me voy hacia ti. Porque ese es el chiste. Pero si quieres también estar en la misma hermandad. Sí, sabes que puedes... Si quieres también estar en la misma hermandad. Es ofensivo pensar en todo lo que tienes que esperar. A ver, quiero verte, quiero verte, quiero verte. Brother, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué son esos granjeros que van a luchar a alguien? Es más, mira, 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 mira. Me dice el personaje lo más parecido a mí. ¿De hecho eso te salió, eh? Eh, ya sé. Mira, me voy a quitar el sombrero para que lo veas. Mira, a ver. Ahí está, mira, soy yo. ¿Qué te salió? Solo que si hubiera boinas, sería mejor. Yo me pude. ¿Ya te diste cuenta? No sé si ya lo notaste. Pero yo no quise usar ni las... No quise usar las cosas que te entregan al principio del juego. Yo dije, en el pastel. Yo no quise ni poner armaduras de placas ni nada de eso. De hecho, me quiero convertir en un perfecto cazador. Haciendo armaduras de cuero. Es más, mira, allá tengo un objetivo. Alá, estás fuerte. Te vas a ayudar a parmear. Se ve, oye, puro cuero ahorita. Mira, está chido. Está bien chida tu brazo. ¿Qué onda? Pero, ¿qué rayos te pones? Oye, ¿me está bajando salud o qué? Ah, no. ¿Qué hace esto? ¿Por qué lo puedo atacar? No lo puedes atacar. ¿No? Mira. Le pongo el pico. Ok, a ver. Tenemos que ir hasta la zona amarilla. Sí, con uso como guantelete de hielo. Está muy chido. Sí. Ah, ya no me quedan municiones. También tengo que buscar cómo hacer municiones. No sé, parece ser que tú le has dado a las misiones, pero yo no le he dado a nada. Esto de aquí es un zombie. Me vea el 9, mira. Hasta alto está. Alguien está atacando y no eres tú. No eres tú. Alguien más le estaba disparando, creo. Sí. Sí. Oye, ¿me invitaste a comerciar? Sí. Bueno, aquí me ibas a comerciar. Ay, no. Los provocaste. Sí, no estaban peleando. No venían por nosotros. No, lo provocó el otro jugador. Sí, no, pero no taques a los que provocaste. A ver, ¿qué me ibas a ofrecer? Balas. Ah, sí, por favor. Digo, tengo comidita, ¿eh? No te hubieras preocupado. Claro, F1, acepto. Aquí está como que me dio gratis las... ¿Las qué? ¿13 balas? El maná. Y flechas de silencio. Ya tengo suficientes, pero va, te lo acepto. ¿Y ahora qué hago? ¿Bloquear? Y supongo que tú le... Exacto. Y le damos a comerciar. Ahí está. Bien, ya tengo más balitas. El problema es que tú y yo somos físicos, digo, distancias. Ay, tengo que poner las balas en el inventario. Mosquete aumentado. Gracias, bro. A ver. Vamos a mejorar la lanza. ¿Qué es esto? Perforar. O sea, cómo suena. Dame un segundo, estoy tomando habilidades. Y el mosquete también tengo nueva habilidad. ¿Qué es esto? Sobrecarga de mosquete. Va. Quiero probar la bala recargada. Uh, ¿qué es ese animal bello y hermoso? Está padre el juego, ¿eh? Sí. La verdad me sorprendió lo muy interactivo que resultó este juego. Ahí te persigue algo. Ahora, lo que yo tengo mayor duda de todo esto es, ¿cómo puedo compartir misiones contigo? O sea, ¿puede compartir misiones? No sé, pero le quiero dar ese animal y no puedo. Ahí está. Uno más. Ahí está. Ya es mío. Algo me está persiguiendo, creo. No sé, pero la experiencia sí se comparte. Por lo que veo. Y la experiencia sí. Así que tú farmea por mí mientras yo estoy sacando la cierva. Maestría con mosquete y estatus. Con guardaviento. ¿Qué es esto? Patatas, claro que sí. Me encantan las patatas. Oye, y no sé tú, pero me encanta leer el lore de este juego, ¿eh? Yo sí cada vez que veo uno de esos libritos como el que está aquí, sí le doy duro. A ver. 3 de enero. Último. Me encuentro sentado en el piano, aunque mis dedos ya no llegan a tocar las teclas. ¿Qué pasó? Rescate el naufragio. He estado resistiendo la erosión, el tiempo. Ok, creo que lo voy a tener que leer después. Ok. Tus golpes me distraen. Hey, flechas y cartuchos de hierro. Qué bueno. ¿Vamos a comer algo? Seguimos avanzando. Ni siquiera he probado la otra bala. A ver. Es con R. Ay, fallé. Si no, eso siendo lo más difícil es con mis balas. Sí, ya no te rías. Lo que pasa es que he estado jugando de un player, o sea, como que no practico lo suficiente de mi puntería. Sí. A ver. R. Pongo bala cargadísima. Está muy padre su tótem. Patatas. Hasta busqué ser chamán en este juego. Hasta si chamán pones tótem. No. Y te preguntabas cómo se siente ser este, cómo se iría a ser su por en este juego. Ya tienes tu respuesta. Más patatas, quiero patatas. Ok, chavo, yo creo que tenemos que salir ya de aquí y seguir avanzando a la zona amarilla. Tengo más misión, no sé si me quieres acompañar. Yo, always. El chiste es, si te queda. Sí. De hecho, tuve que venir a este lugar precisamente porque me quedaba cerca. Eh, hice todo un viaje. Sí, pero yo también necesito misiones. Acompáñame a tu pueblo y ya, punto, vamos. Ahorita regresamos por acá. Sí, no sé por qué quieres ir a mi pueblo. Lo de las facciones todavía no lo vas a ver hasta más adelante. El mismo juego te va a hacer unirte a uno. No te puedes unir ahorita. El mismo pueblo te va a unir. Sí, yo sé, pero... No entiendo por qué quieres ir hasta mi pueblo. Pues porque creo que me quiero quedar en tu pueblo, por eso. Ahí quiero hacer mi piedra de invocación. Es que... Hasta yo quise hacer eso, pero creo que no te conviene porque las misiones principales te van a tener que hacer regresar desde donde estabas. No puedes continuar la historia desde allá. Y chistosamente está difícil llegar a mi pueblo porque hay una parte en la que están demasiado altos los monstruos. Y literalmente para que pudiera llegar tuve que llegar corriendo. Corriendo todo el monstruo. Ok, me convenciste. Si tú no estás en mi pueblo, ¿no? Vamos. Y si vas a avanzar en tu historia, mejor de una vez desde donde estás, el mismo se trata de las misiones. ¿Qué es esto? Maíz, 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 maíz. Ya más adelante, cuando ya hayas completado todas tus misiones principales, ahora sí vamos al pueblo principal. Está bueno, me gusta la idea. Mira, ahí hay algo. Ay, tiene caída. Mil disculpas. No, no le estoy asignando a la caída. No le estaba disparando a este, pero bueno. Sí, sí. Ay. Sí, como que esquivando es lo tuyo, ¿eh? Ah, me estoy acostumbrando, me estoy acostumbrando. Oye, ya es un consejo, bueno, a mí que me sirvió. Yo estoy más acostumbrado a apretar el espacio. Y aquí como que saltar no es tan conveniente. Que el salto es una basura. Y quitas el salto. Lo han recibido para disparar. Lo sustituí con el que rodo, ahora es con espacio y con el que salto es con el que rodaba antes. Ah. Y la alta me ayudó mucho. Ah, que tengo maestría con arco y flecha. Voy a aprovechar, ¿ok? ¿Qué es esto? Tiro penetrante. Ah. Ah. Ahí está. Ahí está. Pues vamos pa' mi pueblo. Todo un healer, ¿eh? Estoy orgulloso de ti, ¿eh? Estoy orgulloso, estoy orgulloso. Healer y de hielo. Lo que siento es que casi no le he echado nada a la minería y necesito minería. No balanza, pero la verdad es que siento que está muy DPS y no, no me gustaba. Y yo pensé que los guatelantes de hielo era como pelear a puro puño, pero con un arma que es medio hielo. Y dije, a ese le va a gustar a Cris. Ah, yo pensé, a ese le va a gustar a Cris. A él le gusta pelear a puro puño. Pero no, no tiene nada que ver, le toca a esa distancia y... Entonces, dije, ah, sí puedo ser el puño de Diego, porque a Cris no le va a gustar con esa marcha. Oye, ¿sabes qué? Oye, les pongé un pavo. Chido. Come pavo, come pavo. ¿Oye tú te puedes curar a ti mismo? Sí. Cáñamo, mira justo lo que buscaba. De hecho, quiero llevarme todo el cáñamo. Lo siento, yo igual me quiero dedicar a las pociones, así que... El cáñamo es para hacer tejidos. Ah, sí. ¿Ya sabes, Tela? No me arriesgo, eh. No, vete, señor. Vete, señor. Viene por el cáñamo también. Sí, viene por el cáñamo. Ay, pero dijo, no, estos dos ya están aquí, ya se lo agarraron. Me quito, y se fue. Último mío. Yo, Dips. Creo, creo que está de manera muy ofensiva aquí. Ahí está, vámonos, 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 vámonos. Venga, nos vea. ¿Qué es esto? Papelito. Luego lo leeré. F esa lenta mi computadora cuando me acerco en la ciudad. F1, F3 para pescar. Ah, es cierto, ya puedo pescar y no lo he hecho. A ver, aquí tengo misión. Aquí tengo misión, aquí tengo misión. Wow, se había venido aquí, pero no había entrado a la ciudad. Wow, está bonita esta ciudad. Es cierto que la corrupción se está extendiendo con rapidez. Debemos prepararnos. Ok, ¿qué puedo hacer? Pero no hace falta precipitarse. Haremos muchas cosas, estoy segura. Hacha de tala de Silex. Seguro que ni te tienes en pie. Muchas gracias, estoy seguro que primero deberías descansar, solo que no tienes en pie. Vuelve cuando lo tengas todo listo. Ah, ya lo hice. Abrir el diario con J. Pues está bien. Bueno, tengo que llegar a la posada, cosa que ya había hecho antes, pero mira. Yo me salté muchas reglas del juego. ¿Ya viniste a dejar aquí tu casa? Digo, tu punto. No, ni lo voy a dejar. Aquí me conviene. ¿Sabías que puedes comprar tu casa aquí y decorarla y todo? Eso lo descubrí ya jugando aquí. Está chido, ¿no? Yo me voy a comprar la casa más cara, eso es un hecho. ¿Y has pescado? Todo es necesario en este juego, necesitas de alguna manera estar bien metido en el... En esta onda. Ah, has tardado mucho menos de lo que me esperabas. Ahora eres residente oficial de guarda el viento. Ahora residente oficial de guarda el viento. Y eso significa que tienes que familiarizarte con el asentamiento. Va, mi familia. Verga, y esta ciudad está grande. Este es el puesto comercial. Echa un vistazo también al espacio de almacenamiento que he dispuesto para ti. Y después, creo que te pondré a trabajar. Ok, abrí el diario. Jota. El mercado. Abre un puesto comercial. Abre un cobertizo de almacenamiento. Habla con Deep Corrad. Ok. Abre el puesto comercial. ¿Cómo que el puesto comercial? ¿Tú sabes de qué habla? Eh, puesto comercial. No, no sé. Ah, que hables con el del puesto, creo, o algo así. Ok. Ok. Ah, sí. Tenía que venir a hablar con la subasta. Luego, abre un cobertizo de almacenamiento. Tengo que abrir... Una de esas cajas como bóvedas. ¿Dónde hay alguien aquí en este mapa? Eh, hay uno todo derecho. Perfecto. Ah, y de pronto tuve un bajón de gráficos bien intenso, eh. Igual es este cierto. Sí, sí, sí. Ok. ¿Qué es esto? Fabricación. Medallón de batalla de hierro. Se usa para añadir bonificación de fuerza. Ah, tengo algo para agregar un bonus a mis creaciones, mi crafting. Herramientas. Tengo un hacha de Silex que no estoy usando. De hecho, la voy a aprovechar. Sí sabes que puedes descomponer las cosas, ¿no? Para que te ayude a reparar otras, etc. Por ejemplo, voy a reparar mi... Esta, mi cuchillo también lo tengo que reparar. La hacha no. Hay algo más que tenga que reparar dentro de mi equipo. Mi lanza ya va para allá. Ah, el sombrero lo puedo aprovechar. Y creo que también el escudo. La neta no estoy usando el escudo. Ok. Ya cumplí con todo, voy a hablar con la señora. Hola, Alfrior. Quiero aprender cómo hacer balas. Parece que le has caído bien al supervisor Dauti. Ya quiere enredarte para que participes en sus planes para el asentio. ¿Te gusta vivir en guardamiento? Pues supongo que sí. A veces uno sabe. A veces uno sabe si está en el lugar adecuado. Puede que por el clima, por una oportunidad en concreto, o incluso por cómo es la gente. En mi caso, se juntan todas esas cosas. ¿Tú crees si de España en España o de España en Roma? No tengo ni idea. ¿Qué planes tienes? Me imagino que tendrán algo que ver con darse a la bebida o prepararse para la batalla. ¿Quiere conocerte? Te pediría que lo mantuvieras a raya, pero intentarlo sería una pérdida de tiempo. Ok, voy a aceptar esta misión. La nueva amistad del oficial. Ok, primero voy a ir a tejer, porque necesito hacer más hilo. Todo. ¿Ya tengo nuevas recetas o no tengo nuevas recetas? Sí, ya tengo el 1x2. Necesito satén. Satín. Telas clase de 3. Telar. ¿El satín de dónde lo consigo? ¿Tú sabes dónde consigo el satín? ¿O el satén? Ya lo averiguaremos. Aquí puedo crear unos pantalones, pero me falta hierro. Necesito hierro. Brother, ¿dónde conseguimos hierro? ¿A su lado? Minando. Sí, ya sé que minando, pero bro, ¿dónde vino? Ahí sí, no sé. Estoy muy verde también. No me veas tan veterano, pero estoy muy verde. Te creo, te creo. Yo quiero aprender a hacer balas. De seguro me van a pedir un montón de cosas que aún no tengo. El ayuntamiento. Súbete a la mesa. Aquí estás. Es hora de ponerse manos a la obra. Alguien tendrá que defender el asentamiento de guardalía. Pues que vas a ser tipo arco y tipo... Claro, todo un cazador. Vamos a formar un equipo fabuloso. Ambos vasos, Cap. Arco y Mosquete. Claro, los dos. Cuando se me acaben las balas de uno, voy por el otro. Suministros y cualquier cosa que podamos necesitar. Cuando llegue la corrupción, estaremos preparados. Ah, esa es la disposición que me gusta. Empecemos por las materias primas. Necesito madera, piedra y cuero crudo. Piedra, piedra y cuero crudo. Obtén lo que puedas y llévalo a refinar a uno de nuestros talleres. Es un trabajo honrado y eso siempre dignifica. Ojalá pudiera ir contigo. Ok, bien. Tengo la oportunidad de... Necesito... Picar peduscros y conseguir madera. Es tan sencillo. Voy a ir a conseguir todo eso ahorita. Casi te inventa. Creo que salí por el lado donde menos material hay. Digo, y si sales y me ayudas a conseguir los materiales, también está de chido. Necesito madera también. Me lo dejo. Estaba checando unos pulmones. Ah, no te preocupes. Tú me voy aprendiendo cómo conseguir todo lo que necesitamos y ahorita checamos. Tampoco hay que traer algo para... Hay una de las canciones de metales en Wingsworth y la expansión de la corrupción hace que el comercio vaya más lento. Sin embargo, me pregunto si las armas tradicionales serán la mejor manera de combatir la corrupción. ¿Cómo hago pólvora? Lo mismo. Tengo. Tengo una teoría. 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 Si hay una relación entre los corrompidos, He diseñado un experimento, pero para llevarlo a cabo, necesito muestras de tierra de lugares invadidos por estas criaturas, como el lugar de Mervyn, lleno de corrupidos, y el rancho de Cooper, lleno de perdidos marchitados. Consígueme muestras de tierra y por eso que aprendamos algo. Estoy escuchando toda tu historia, ¿eh? Ahorita sacando materiales, ¿eh? Sí. Sí, sí, está bien llena. Todo el mundo trabajando. Yo no dudo que ese sea un lugar importante para estar. ¿Sabes? Está bien céntrico. Yo porque siento que... Con la gente se está uniendo más a los verdes. Pues es el grupo grande, pero a mí nunca me ha gustado estar como dentro del equipo grande, ¿sabes? Me gusta como el reto. Sí, por eso fui alianza en el WoW. Bueno, y eso es porque me gustaban las alianzas. Entiendo. Los Ali. Comparto ese sentimiento. Aunque yo en lo personal siempre tengo el sentimiento de hacerlo correcto. Por eso es que siempre me uno como a la facción, que es como los buenos. Y impacta esa visión como los héroes, como los buenos. Unki doki. Ya casi terminé esta misión. Ahorita ve a curtir el cuero y ve a la carpintería a fabricar madero. Voy para allá. ¿Sabes? Si tú ves mi personaje de espalda, parece ser que tengo un arco y una flecha gigante. Aquí no hay nadie de ellos es de cuero. ¿Dónde estoy? Ah, creo que ya recordar dónde está. Entonces, ¿esto es la ciudad donde empezaste? Sí, me tocó estar aquí. Esta gran relación que me tocó. Está bonito el templo. Voy a ir al templo, a ver. Ah, pues adentro del templo está uno de facción. Chistoso. Así es esto aquí. Está bien curioso. Me siento como en trinquete, ya sabes. O en vallera del botín cuando están todos mezclados. Muy bien. Qué güey era loco con este cuate. Está padre la propia tienda de la hermandad, eh. ¿Su bandera? La propia tienda de la hermandad. O sea, el bando que escojas tiene su propia tienda de cosas. Mira, no sabía. Sí. Sí. Y cada tienda de cosas es diferente dependiendo del bando. Puedes conseguir armaduras de tu bando. Y armas y cositas así. Y dependiendo de tu rango es la calidad de objetos que puedes encontrar. Vaya montonazo de tecales han reunido, eh. Onda de armadura nivel 4. A partir de ahora publicaremos peticiones de suministros en el tablón del pueblo. Visita el tablón o ven a hablar conmigo. Y si quieres encargarte de algo, adelante. Tablero de la comunidad. Casa de caimanes. ¡Ah! ¿Por qué siento que quiero cazar caimanes? ¿Seguro que quieres abandonar la misión? No, no, no. Claro que quiero cazar caimanes. Adelante. A partir de ahora publicaremos peticiones de suministro. Veo que tienes un alma guerrera. Guerrera, los suministros de construcción son una cosa. Son una cosa, pero el acero... Oye, se está viendo en jugadores, eh. Y las corazas... No como el gozo abandonado. Efectivamente. Deberíamos pedirle al artesano Cotterán que encienda las fraguas de inmediato. Por supuesto. Saco pesado. Están todos allá en Monterrayen. Estamos viéndose las caras porque ya no saben qué hacer. Venga, a encender esas fraguas con sangre. Estará ocioso ahí junto a las fraguas. Ok, ok. Tengo una misión de matar caimanes. Y siento que voy a necesitar tu ayuda, bro. 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 Aquí está. A 13 metros. A 9 metros. Aquí está. A ver, primero tengo que hacer esto. Debes de ser la persona de la que nos ha estado hablando Dauti. Dice que lo tuyo es puro heroísmo. No puede parar de hablar de ti. Tapar en su mazo. Me dio un estoque. Nivel 9. ¡Yay! ¿Dónde puedo conseguir los cocodrilos? A ver. ¿De seguro? De seguro, de seguro, de seguro. Si yo pongo misiones... Está como raro a mí. Ese es mapa. Ese es diario. En el diario. Mata caimanes. Guardavienta. Necesito matar 5 caimanes. Tarea 5 caimanes. Es fijar. Pero no dice dónde. Dice proyecto del pueblo nada más. Mira, hay una zona... ...como medio peligroso... ...en el sur. No sé. Y parece ser como pantanosa. Tal vez es ahí donde tenemos que ir. Pero parece que es una zona peligrosa. Nivel recomendado 25. Para empezar es de nivel 25. No sé dónde más tendríamos que ir si no es allá. Tienes morirte, joven. No, no, no. A ver, síganme. Vamos a buscar caimanes. Esa es mi misión ahorita. Necesito conseguir 5 caimanes. En alguna parte deben haber caimanes. Es más, aquí abajito hay un río. De seguro que aquí abajito hay caimanes. Aquí hay una misión así de caimanes. Es de pueblo. Es de buscar suministros. Escucho, la gente... ...no manches, talando por todos lados. Mira, ya encontré cerdos. Y otros animalitos aquí abajo en el río. Bueno, cerdos hay en todas partes, ¿verdad? Pero bueno. Matar cerdos tampoco es mala idea ahorita, ¿sabes? Pes sombrío flotante. Curioso. En el agua debería haber algún tipo de monstruo raro o algo así. No es cuerpo a cuerpo. Sí, se dispensa. ¿Ya? El antelete y el. Igual que es el cuerpo a cuerpo. Ay, me quedo duro. No es distancia. ¿Ves aquí algún cocodrilo de casualidad? ¿Es algún cocodrilo por aquí de casualidad? No, ¿verdad? No, para que quiera. Sí, un animal grande. Jabalí negro. Ah, es un jabalí. Ok, sigamos el río y debe aparecer algún bicho grande por aquí en alguna parte. Oye, pero el río se para... Ah, mira un lobo. No, son peguitas chiquitas, pero son peguitas. No huele a pato. No huele a cheto. Si quieres que tú quédate con el loot, yo nada más quería la piel del lobo. Ok, pues el río de aquí nos dejó mal puestos, ¿ok? Porque ya no continúa. ¿Y por qué te cortes por aquí? Yo no veo con el loot. Creo que eso es la tuya. ¿Sí? Ok, del otro lado justamente, al parecer, hay como una zona pantanosa. O por lo menos no la tengo desbloqueada, así que hay que ir al otro lado del río. De la ciudad. ¡Pam pam 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 pam! ¡Eh, gané experiencia! Estoy intentando ir del otro lado, ¿ok? ¿Qué es esto? Silex. ¡Oh! ¡Ah, es por aquí, es por aquí! Sígueme, sígueme, sígueme. ¡Sígueme, sígueme! Lo malo es que no hay monjuras en este juego. Dope, no las hay y tal vez nunca las abra. Bueno, no pareces una pantanosa, parece más bien montañas. Pero me puedo estar equivocando. ¡Oh, rayos! Aquí hay una zona extraña, vamos para allá. Creo que es como la costa. Sí, es la playa. ¿En la playa crees que hay caimanes? No, ¿verdad? No sé. No creo. ¿Alguna vez has visto autocuadrilos en la playa? Sí, claro que sí. En Cancún hay. Ok, pues esta pista igual me confunde. Aquí hay monstruos de nivel 25, aquí hay monstruos de nivel 25, aquí hay monstruos de nivel 5. Y necesito mínimo a 5 jugadores. Nivel recomendado 5. Punto de referencia no explorado. Y la torre de la cuerva de Alba. Ok. Si seguimos todo derecho por ahí, en teoría deberíamos encontrar otra zona costera. Por cierto, sí sabes que tienes que poner hogueras, ¿verdad? Para tener puntos de respawn. ¿Aquí funciona así el respawn? Sí. Ok. Vamos a ver. Caza un caimán. Ni siquiera te dice dónde. Me hace un poco molesto eso. Ni una pista. Pero bueno, yo tengo la intención y la esperanza de que encontremos otros mintes. minerales o materiales valiosos en el camino. Mientras mato pavos. Bueno, si es que las atino. Tira un lobo. Justo lo que necesito. Carne, 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 carne. Cuero, 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 cuero. Piel. ¿Qué? Piel húmeda. Ok. Raros nombres. Mira, ahí hay otro. No lo puedo ver. Ahora sí lo puedo ver. Oye, no sé mucho pelear un nivel 6. Oye, no sé mucho pelear un nivel 6. Bueno, está bien. No, no sé pelear. Me queda claro. Más cuero crudo. Excelente. Por 11. Más 11. Claro, es bastante cuero. Apareció otro lobo ahorita. Y cañamo. Ok, bro. Creo que te metiste en una pelea que no querías estar. O tal vez sí querías estar. Oye. Bueno, para ahora me interesa más el cañamo. Ok, se necesita también el cañamo para hacer tejidos. Se suena como si alguien estuviera muriendo ahí porque está peleando contra 3 lobos al mismo tiempo. Tal vez lo quieras curar. Ok. O tal vez no. Oye, ¿y cómo llegas a hacer support? A ver, cuéntame. ¿Cómo que cómo? ¿Sí? ¿Cómo descubriste que ibas a hacer support así? ¿Te llegó un objeto y dije, ¿eso es lo que necesito o cómo? Nada más, vi que había bastón de vitalidad. Ah, es el objeto que necesito. Dijiste, desde aquí soy yo. Me encontré uno y lo empecé a usar. ¿Sí? ¿Y te has unido así a alguna parte? ¿Hacer un dungeon o algo así? No va a ser un dungeon. Pero ya te dije que ya me uní a un... A una... A un... A una... Una dubi. Hermandad. Hermandad. Es una mejor. Sigue un dungeon. Sigo avanzando, sigo avanzando, sigo avanzando, me ayudé a hacer unas menciones, yo ya estaba en una hermandad, y me metí a su hermandad. Ok, quiero saber qué va a subir ahí. Así se inscribió. ¡Hala! 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 Llegué alto. Este lugar se ve horrible. Está bien. Hay tentáculos aquí. Yo te recomiendo que... No, no, no! Ya, ya lo noté, ya lo noté, está fuerte aquí. Sí, está fuerte. Ok. Ok. ¿Qué es eso que está ahí? Es prisma, flor turquesa. Qué bonito suena. Para pociones. Obviamente, si tenemos que matar caimanes, quiere decir que tenemos que ir a una zona con agua. ¿No? ¡Ey! 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 ¡Eso es lo que creo que es! ¡Ah, no! Es pedazosco. ¿Qué onda aquí? ¡Ey! 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 ¿Qué onda aquí? ¡Ey! Yo supongo que por aquí deberían haber caimanes, ¿no? ¿Tú asumes? No, no, no. ¿Qué? ¿Encontraste algo? ¡Oh! ¡Quieres formular! ¡Ay! ¡Qué onda con este lugar, está horrible! Es más mira, por allá continúa arriba. ¡Ey! Ya llegamos a mi pueblo a primera luz. ¡Eh! Escuché a una criatura. No encuentro ni un solo caimán, y quiero cumplir con una misión tan sencillita como matar a un bicho. Hay un montón de campamentos aquí por lo que veo. Y no veo ni un solo caimán, me siento muy frustrado. Pero sabes que encontré un lince ahí gigantesco. De nivel catorce. Podemos, ¿no? ¡Wow, está grande! ¡Hala! ¿Puedo quitarle la piel? Sí, sí puedo. ¡Mira! Él encontró hierro, maldita sea. El hierro es como una piedra grande, hay que buscar piedras grandes, negras. Sí, pero sigo sin sin poder encontrar caimanes. ¿Colmena putrefacta? ¡Ay, Dios! No, me persiguen criaturas muy grandes. ¡Vámonos, vámonos, 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 tengo miedo. Ok. Ok, 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 ok. ¿Dónde podrían haber caimanes? Molino corrupto. ¡Uy, no! ¡Uy, no! Ay, ya casi me matan de un golpe Vámonos de aquí Está bien peligroso por acá Y sí, este lugar Si vas a terminar atacando por varios Este, o criaturas Y no por mi equipo Por otros equipos Y de hecho puedes ayudar a la causa Aunque no sabes del equipo Sin duda, supongo que sí sabe poder De hecho mira, ya están peleando Mañana es Mañana es la guerra Mañana es la guerra A la guerra Aquí están peleando Intenso por lo que ven Órale Órale Se siente bonito Está formando parte De este equipo O no, viene a mí ¿No estás aleta así en la compu? ¿No? No Y eso que se están transmitiendo ¿Eh? Voy a bajar un poquito A la trágica Ay, me morí Oh dios Me morí ¿Me revivir? ¿Me revivir? ¿Puedes revivir? Sí No, tú leí Ya me revivir yo Ah, es que no sé ¿Dónde me revivir? ¿A qué? Viaje rápido Nada te preocupes Yo te he hecho saber Pero ¿Dónde rayos hay Jaguars? Digo, caimanes No, porque no me lo permitía Entonces no sé dónde Pero tú estás En una situación Los campamentos No se pueden quedar En No se pueden quedar En zonas visibles Ni yo sé muy bien A qué se retira Con una zona visible Pero lo que he visto Es que no puedes quedar Cerca de los caminos O puede O sea, ve Hace un camino Y ahí Terreno desigual Terreno desigual Terreno desigual Terreno desigual Eh, aquí había algo Ándale Ah, ya está Ya estoy montando El campamento ¿Y ahora qué tengo que hacer? Me falta madera ¿Me falta madera? Me falta madera Todavía ¿Puedes poner asco? Sí, tiene 3 de 5 Sí Pero no sé si te afecta En tu visión Ah, entonces no las pongas Ahora quítate de ahí Ay, explotó ¿Y puedo fabricar? ¿Y cumplir la misión? No sé Cosas básicas Mira ¿Qué? Ahí se ve esto Sí Secreto en la montaña Next Generation Sí, ya tengo que nada más Ir a hablar con esa chica Pues terminamos con eso Una vez Porque además ya Ya tengo sueño Y mañana te voy a notar Yo te voy Yo te voy Yo te voy Tengo que trabajar Me encanta Quitar O sea Si en el wow Soy vegetariano Aquí soy un carnívoro Des Proporcionado O sea Mi respeto por la naturaleza Al saber que aquí Todo revive Está preocupante ¿Te imaginas en serio Vivir en un mundo así? Qué loco Sí No poder morir Qué loco Ok, una misión menos Y por cierto Mi mochila está Pero pesadísima Ya no me entra nada En la mochila Así la recolecciona Su máximo esplendor Pólvora Ok Pólvora O sea En teoría puedo hacer Pólvora Si consigo salir Y con eso ya podría ser Balas Anda Mira quién viene por aquí Con aires de bici Ah, está bogeado mi juego Muy bien Te daré un consejo Que nadie parece recordar jamás Bueno Tengo mucho que contarte Pero ya para cuando Nos vayamos conociendo más Por cierto La magistrada Corrapati Te anda buscando Deberías ir a ver Qué quiere Ah Y una cosa más Ten cuidado Cuando vayas por ahí Va Perfecto Bueno hermanito Muchísimas gracias Por acompañarme En esta Pequeña aventura Y yo creo que Lo voy a dejar aquí Porque ya tengo mucho sueño Entonces Te quiero un montón Y Bye 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 bye